continuamos señoras y señores deseándoles mucha pero mucha buena vida vamos con cáncer vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas de que el signo de cáncer cáncer recuerda que esto es un horóscopo general disfrútalo ocho de copas el ocho de copas dice el ocho de copas dice mira vamos a ver hay un ángel que aunque tú no lo ves hay un ángel que aunque tú no lo ves siempre te acompaña todos lo tenemos todos lo tenemos hay personas que llegan a nuestras vidas para hacerla como más cómoda hacerla más placentera hacerla más productiva hacerla especial pero también hay personas cáncer que llegan a la vida de personas para perturbarla para traerle problemas para traerle dificultades para traerle conflictos para amargarle la vida y aquí dice que hay un ángel hay ángeles están contigo para hacer que tu vida sea más placentera que tu vida sea más placentera entonces veo que hay un ángel que te acompaña mientras tú entras sales entras sales a diferentes lugares pero vas a entrar a una oficina a una casa que está súper pesada que está llena de mala vibra pero este ángel te va a acompañar a ti mientras tú entras a esta oficina mientras tú entras a esta casa porque va a ser tu protector para que nada de eso te pueda perturbar para que nada de eso te pueda perturbar espadas hay alguien que está tratando de comunicarse contigo para hacerte una propuesta para darte una idea de un negocio de un proyecto que está construyendo pero siente que solo o sola no lo puede realizar y necesita del apoyo de alguien como tú que tenga las ganas que tenga el deseo que tenga la pasión de hacerlo posible vas a cerrar un contrato dame oros la emperatriz vas a cerrar un contrato va a culminar un contrato va a plasmar tu firma para un contrato donde te va a dar la posibilidad de ganar un dinero extra de impulsar tu negocio de hacer que prospere tu empresa y de hacer que tú ganes suficiente dinero vas a finiquitar una relación con alguien que no fluye de manera positiva hay una persona que le da envidia que le da envidia a tu éxito tú tienes muy cerca a una persona que le da envidia que a ti te vaya bien tú tienes muy cerca a una persona que le da envidia que le molesta que le perturba que a ti te vaya bien esta persona te sobrecarga con sus cargas energéticas esa palabra no ella es así no, él es así ay, él tiene mala vibra tiene mala vibra hay personas que están acostumbrados a hablar mal de alguien a espaldas de esa persona hay personas que están muy mal acostumbrados acostumbradas a hablar muy mal de alguien a sus espaldas no son capaces de decirlo de frente y aquí habla aquí habla Oros la carta del diablo veo que tú estás esperando una importante notificación estás esperando un documento tú vas a meter un documento legal migratorio aquí en Estados Unidos Hermes pero quiero adelantarlo bueno tú vas a pagar tú vas a adelantar un pago de para premium process ¿qué significa? un proceso adelantado una respuesta rápida sobre tu tu solicitud vas a pagar un servicio extra para recibir una respuesta sobre un trámite migratorio que tú vas a hacer copas copas vas a tomar una decisión radical sueltas las vidas pasadas aunque tú podrás terminar con alguien pero el pasado no lo puedes borrar hay cosas que en el pasado se perpetúan en tu vida sin embargo suéltalo sepárate termínalo aléjate pulmínalo deséchalo de tu vida para que no caigas en una situación bastante complicada ahora vas a soltar a alguien que no la quieres tener contigo a tu lado porque no se siente feliz en la salud espadas el ermitaño la estrella en la parte de la salud la columna la cervical el cuello la espalda tenga mucho cuidado cargar un peso indebido por el hecho de que tú estás haciendo ejercicio quieras levantar peso muerto o quieras hacer barras quieres hacer un peso sobrecargado sin una vigilancia y sin una supervisión está muy mal hecho esto habla un daño que usted le puede hacer a su columna estás comiendo demasiado tienes un cierto sobrepeso y a ti iba a decir sobreprecio sobrepeso que tienes que tener mucho cuidado hay algo de la columna que pudiese estar afectando y necesitas una supervisión médica para tomar una decisión acerca amigas si tu peso si eres una mujer delgada y te colocas una prótesis muy grandes le estás haciendo un daño a tu columna porque en vez de caminar derecho derecha vas a caminar erguida y es un poco complicado en la salud esto te está diciendo cuidado que últimamente tengas la zona lumbar inflamada te esté doniendo no le estás prestando atención y esto te pase factura con el tiempo en la parte económica la salud tú eres una persona que no te gustan las apuestas pero como por arte de magia como por cosas del destino la vida te va a sorprender la vida te va a sorprender y aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea como por arte de magia el dinero te cae del cielo como por arte de magia y es un dinero con que vas a saldar muchas muchas deudas muchos compromisos vas a pagar dinero que debías dinero que debes o que dinero que te estabas comprometiendo copas bastos en la parte económica cuidado no pierdas un dinero mal usándolo o haciendo cosas que no debes porque puedes perder la suerte que estás teniendo gracias a un ángel de luz que te está cuidando que te está protegiendo en lo laboral bastos los enamorados la carta de la justicia tú eres una persona sumamente proactiva inteligente y eres una persona te van a llover las ofertas de empleo te van a llover las ofertas de trabajo te van a llover las ofertas de negocios a usted le van a llover la productividad los negocios a usted le va a llover el dinero usted va a tener dinero usted va a ganar dinero gracias a un negocio que vas a hacer gracias a un negocio que vas a crear gracias a un negocio que vas a levantar y un negocio que te va a dar la estabilidad que tanto te mereces un negocio un dinero gracias a una negociación que usted va a crear con tu negocio lo levantas de cero lo levantas en el amor oros bastos y el rey de copas en el amor indiscutiblemente hay personas que les molesta tu felicidad con la persona que amas hay personas que envidian tu éxito hay personas que envidian lo que tú has logrado poco a poco en tu vida con tu pareja y de repente estás feliz con tu pareja tranquilo tranquila con tu pareja sin embargo aquí hay cosas aquí hay situaciones que están pasando en tu vida que quizás no le has prestado atención tu pareja está pasando por algo por algo está sintiendo algo o percibe algo o está viviendo algo que tú no sabes que es en el amor yo sé que tú vas a vivir un momento maravilloso un momento romántico con tu pareja un momento especial con tu relación porque quieres que tu relación dure para toda la vida porque tú quieres que tu relación dure para toda la vida pero perdóname hay alguien que tiene envidia de ti esta persona te deseó mal en tu relación amorosa y aunque tú no creas el mal que te deseaba en el amor el mal que te deseaba en tu vida laboral y profesional se le va a devolver solteros bastos solteros veo que quieres aprender idiomas quieres estudiar pero siento que tu camino tu camino más productivo es el camino de la motivación de la inspiración vas a mover tus redes sociales tus plataformas digitales para ganar seguidores si que ganas tú con ganar 400 mil seguidores y produces solamente un dólar yo he visto personas que tienen 10 seguidores y ganan 50 mil dólares al mes ¿me explico? entonces no es el hecho de que tengas millones de seguidores es el hecho de que lo que tú hagas te rinda y merezcas lo que estás produciendo solteros te vas a meter en un curso en un taller en una formación en una capacitación vas a aprender un arte un oficio vas a aprender un arte un oficio vas a desenvolverte de la mejor manera vas a recibir ayuda por parte de una persona a nivel religioso para que encuentres el camino a tu felicidad viene una criatura a la familia divorciado vas a recibir dinero vas a recibir dinero la torre la envidia divorciado divorciada aquí tu situación tu preocupación Dios mío no tengo dinero tengo que pagar la luz tengo que pagar el agua tengo que pagar el colegio tengo que pagar el carro tengo que pagar la casa tengo que pagar aquí el dinero no te alcanza pero la suerte la tienes en tus manos si tú haces lo que tú tienes que hacer te digo vas a ganar dinero te veo prosperidad económica pero qué pasa quítate esta envidia de tu entorno quítate estas personas complicadas de tu entorno porque tú eres buen hijo eres buena hija y el dinero va a llegar a tus manos hay personas que les da celo tu éxito se les va a devolver todo ya regreso amiga y amigo del signo de leo gracias por estar presente en tu canal de youtube Hermes Ramírez gracias